En varios accidentes de tránsito se han visto involucrados varios conductores de taxis de la capital cuando transportan desde Managua a la zona fronteriza con Honduras a migrantes cubanos, venezolanos y haitianos, lo que utilizan a Nicaragua como vía de tránsito para llegar a los Estados Unidos. Nicaragua tiene en este momento un pase de inmigrantes que vienen de diferentes países buscando cómo trasladarse al norte. En el aeropuerto hay una gran cantidad de taxis legales y también de vehículos particulares que ofertan el servicio y otros ya lo tienen desde que vienen en el avión en persona, hecho el contacto a través de WhatsApp. El caso es que cuando ellos arriman a nuestro país, lógicamente pasan por las oficinas de inmigración, pagan un arancel por ingresar, le ponen un sello, una hoja y en su pasaporte. Ellos salen hacia afuera y buscan el vehículo ya de su preferencia o preestablecido. Una vez que están en el vehículo ya tienen un precio, anda aproximadamente por 200 dólares, pero los costos que implica el traslado y todo les queda menos, pero siempre hay ganancias. El problema estriba en la irresponsabilidad de algunos taxistas que han causado accidentes en esos viajes y truncan las ideas de estos hermanos que dejan en su país, venden lo poco que tienen para mejorarse. Sin embargo, aquí quedan en las carreteras heridos y en otras ocasiones, cuando ya viene también de regreso el vehículo, quiere hacer otro viaje el mismo día y eso ocasiona cansancio. Los accidentes han ocurrido entre los departamentos de Estelí y Nueva Segovia. Entonces hacemos un llamado a las autoridades para ver en qué manera le ayudan también a esos hermanos de Latinoamérica, de Sudamérica, de Asia, de todas partes donde vienen a nuestro país para llegar al norte, que le pongan vehículos grandes con mayor cantidad de pasajeros, un bus por decir así, o buses, diez buses, y de esa manera tienen un costo más barato porque la gente que viene no son millonarias, la gente que viene son gente pobre y aquí pues, feo decirlo, pero nos estamos aprovechando de la pobreza de esta gente para obtener nosotros ganancias y se ha visto el ajo y el aumento en algunos transportistas que han mejorado su situación de vida enorme. Nora González, Noticias 12.